El partido comenzó o no comenzamos bien, imprecisos, nos tardó, yo creo que nos costó mucho acostumbrar un poco a la cancha Perdimos dos o tres pelotas en el área donde podríamos haber terminado mucho mejor Con Iván, con volados, malos centros, malos pases Y ellos aprovecharon y contragolpearon muy bien Tiraban pelotazo a la espalda de la defensa y nos llegaron con peligro Dos o tres oportunidades Después lo solucionamos, en segundo tiempo jugamos mucho mejor Con mucho ritmo, mucha velocidad Los cambios fueron muy buenos Anduvieron muy bien los que entraron, le dieron Pizarro, como vos decís Es un chico que está creciendo mucho, para mí es titular Lo que pasa es que no son once solamente los titulares Son más Y entran once nada más Pero él cada vez que juega de inicio o cuando entra hace las cosas muy bien Como todos los chicos que jugaron esta temporada Y el Copa Chile también Así que estamos muy contentos con todos ellos Y la verdad que han progresado muchísimo Y bueno, ahora que el equipo está bien Tienen mucha más posibilidad de jugar que el año pasado Que no estábamos en esta misma situación Entonces no era conveniente que jueguen tantos chicos jóvenes Pero bueno, estamos conformes Yo creo que el resultado fue reflejo de lo que hicimos en el partido De menos a más Y bueno, terminamos mereciendo hacer más goles ¡Gracias!